bueno gentes estamos en un vídeo más en este día tan cansado porque hemos caminado bastante miren nos hemos venido hasta lo más refundido que hay, ah mentira donde vive la hermana hay una hermana y en esa tiendita aérabos y en esa tiendita aérabos y vamos a pasar a la placita que vimos ahí yansi, vamos a invitar a que sea un chocobanano no se lo voy a pensar, es un cuadro, miren descalza vamos los bichos vamos a eso ya la casa vos no, estas panda mija, panda igual que yo pues si estás aquí y ahí no creo y no Marvin nos va a decir después qué bonito vamos a ver yama me gusta señorita yansi se vino descansa totalmente esta no viene, apurate Katherine voy a echarle llave yo no le voy a andar descansa va a aclarar eso modelo 1 bóctate, lúcete, aire ay osea yo me entré con zapatos yo si no le voy venimos a ver la casa de Marvin verdad a ver como lo encontrábamos con los con los choros el cuerpo que te hiciste lo quiero esplendar el cuerpo que te hiciste lo quiero esplendar yo me va a darme una vida 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 es bien bonito aquí vos es bien tranquilo un pueblo tranquilo buenas 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 tardes no a doña Katherine hola ahí esta mas caliente aquí esta mas fresco y miren la licra como la lleva vos de polvo si es eso hemos andado conociendo todo buenas 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 hola Que opina de esta visita Buenas, con permiso Ay no amiga Que rica le veo Toma, presentalo ahí Marvy este es su cuarto Ahí se tira pedo Estos son por cuando me agarro la rumba ¿Y dónde le había metido el murciélago? Ay no sé, pero bien por ella la bailada o sano Pero por ella lo tiré, pero tenía otras instalaciones Mira Don Marvin, ¿qué es verdad que tiene aquí? ¿Qué dice que yo? Dice Marvy que de un solo me va a hacer el cambio de bloco Anda con ganas Marvy va de cambiarte Pasen aquí a la terraza Quema el palo en Guaymango porque quemado ¿Cómo así? ¿Quién es nada de eso? Estoy muertada ahorita ¿Has tenido que guardar el teléfono por favor? Ahorita me voy a cortar Voy a cortar el video entonces ¿Y qué tal? ¿Qué le has agarrado pues? Aquí la señora de repente Mira a la lista ¿Dónde vamos a irme? ¿Dónde la ña Carmen? ¿Bien? Sí Me di más Pero como usted dijo que estaba Tenía una lista importante Entonces Va conociendo la casita de Marvy Ay disculpa mi cuarto No lo tenía más peor Cuando yo vi ese día Si es que Conozco a mi gente Dijo Marvy No puede decir que abajo las tienes No 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 Allá abajo Para allá No sé Conozco a mi gente Dijo Marvy Ay hermano La vieja confiable Le comí a decirme todo Levantemos la cobija Ven allá Y mi hermano de prendido Le voy a echar llaves Y así Nadie va a poder entrar Y cuando salí Pensé que en la tienda Buscaba Hay ganas Eladito Aquí tiene un trinco Sí Está bien rico Venimos de orbeñar Huelele la mano Ya huele Ya huele a mango Viera así Como que no hubiera fin Estaba comiendo mango Hasta aquí Le decía Mira ahí Marvy Tiene un gran montón De mango Muy bien llevado Mango Mango Miren todo Lo que tiene ahí Desarregado Es que eso ya Es que sí Ah No es suelo No hombre Esta señora No puede ver mango Gente Como vaca Como ha estado con alguien Con los toros Con la vaca Con la vaca Con la vaca Con la vaca Miren la vaca Esperé a comer algo Ahí venden En la placita Esa que se ve bien bonita Ajá Pero ahí Había movimiento Bueno yo vi Que tenían licuados Tacos ¿Usted no va a comprar Correí? No 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 te está preguntando Ah si voy a comprar Toda noche Toda la noche Cuando no quiera cocinar Este fin de semana Ha sido Espuga fiesta En Guaymán Mira la mañana El guisado Baile Domingo Hubo cosas de moto ¿Ya van a fiesta aquí? ¿O solo? ¿Sóbalo? ¿Por qué así? ¿Qué la gente está rapando? Está bien fresco Bien rico Yo creo que aquí Nos podemos quedar Nos quedamos de un solo Los cuatro en la cama Pero que cosas han pasado por ahí Virgen Ni él se la cree Hasta se le buguió el ojo A la señorita Solo que de los oídos Digo la vida De los oídos Porque de lo contrario Todo está abierto Chucha Y Checo ¿Qué le hicieron con esto? Beto Checo Es que por mencionar Techo Vaya pues ¿Qué le hicieron con esto? Por ahí O yo la naciendo de Beto 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 Ahí está bien ¿Tienes que comprar por aquí Cerca o nada? No, cerca no Solo por allá Solo por allá Está aburrido O sea Nosotros esperamos un party Y todo Pari, pari, pari ¿A dónde está? ¿Cuándo es la boda? ¿Boda de quién ahora? No, hombre Marte 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 Esta es la sala Hay una curva La sala de espera Regalame esta corona Marte ¿Qué herida? Amo la curva ¿Vas a casa de suya? ¿O no? ¿Puedo? Sí O sea, te la vas a ayudar Sí, pero si la boda es a la nueva ¿De dónde la vas a sacar? Te baila todas mías Te baila todas mías ¿Qué nos pela? ¿Para qué no yo tenía eso? No podía ver Sí, pero allá adentro también está Toda una reina Aquí Aquí ve Trágate la corona Ahí voy, voy, voy Aquí lo está decorando ¿O qué onda? Aquí Aquí mucho calor hace Entonces pasé lo de Y aquí me pongo a maquillar ¿A quién te maquillas entonces? ¿Por qué no lo hagas a leerlo? Pues maquillarme Qué ordenado está Mira, hermanas Estuve maquillando Hoy trabajo No Mira Vamos a coronar a la reina A la reina del enojo No sé, ella No le queda No me queda No No querido No Esta revés Que se me cierra Qué bonito No le queda No le queda Muy chiquito Y a mí Pero Está perfecto Digo Divine Es que tu cabeza es así ¿Ves? Como el mango No, es que ya vienen también Pelucas Mira Ey Algún día hagamos algo Con las pelucas de Marvy Ay, sí Ayúdame a peinar Por ejemplo Bueno, si quieren hacerse a cambiar luz Ya saben Estamos ubicados en la calle El Pilar Ay, sí Pero no lo quiere hacer Que es legal también Bueno, entonces ya vimos el cambio Ay, qué bonita Voy a poner la luz Porque está caro Está caro Hoy todos está caro Ya estamos modos Ay, sí Lo más barato Bueno, gente Así es como finalizamos Nos veremos a la próxima Así que saludos y bendiciones Hasta la próxima Hemos ido conociendo el de Perro y el de Mac Qué humildemente Sí, lo vean Sí, lo vean